¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Gustavo Mancilla. Esto es El Minnesota de Hoy presenta esta edición semanal por parte de nuestro sitio web, elminesotadehoy.com, en las televisoras locales, canal 15 en la ciudad de St. Paul, canal 16 y 17, también canal 798 en la ciudad de Minneapolis. Hoy, como siempre, tenemos excelente contenido informativo para nuestra comunidad latina en el estado de Minnesota. Colaboraciones muy especiales en esta semana, comenzando con nuestra compañera Luz Adriana Jacome, quien está en Metro Transit y quiere darnos a conocer todo lo nuevo que hay con el sistema, ahora que está ampliando su servicio, con rutas más frecuentes, viajes más rápidos, en una entrevista muy especial con nuestro amigo Antonio Castro. También tenemos una colaboración especial con Jovita Morales, a quien ustedes seguramente conocen, y nos habla sobre las elecciones que se acercan en este mes de noviembre. Nuestro compañero y colaborador Marco Dávila, quien se especializa en temas de comunidad, inmigración, tiene un invitado muy especial que nos va a platicar de todo lo que está sucediendo en el país del Canadá con nuestra comunidad inmigrante, la comunidad trabajadora temporal, invitación por parte de la Minnesota Opera y mucho más. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Minnesota de hoy presenta. Te saluda Gustavo Mancilla, agradeciéndole por estar siempre con nosotros. Las mejoras en el servicio de Metro Transit son una señal de progreso. Metro Transit trabaja fuertemente para brindar un servicio a nivel mundial que nuestra comunidad se merece. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Antonio Castro, quien nos va a contar todo lo que está pasando actualmente con nuestro servicio. Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos un poquito de cómo es tu historia con Metro Transit. Bueno, mi historia es larga, ¿verdad? Pero te voy a contar, ya tengo 12 años trabajando para la empresa. Estamos siempre esforzándonos por servir a nuestros clientes, trabajadores, enfermeras, doctores, estudiantes y de todo. Entonces, estamos siempre al pie del cañón sirviendo a la comunidad. Cuéntanos un poquito de tu rutina antes de empezar a trabajar hasta que empiezas tu mañana. Bueno, en la mañana usualmente me echo la vitamina del chofer, que es un buen cafecito y una dona. Pagará fuerza, ¿verdad? En la ruta, porque la ruta es dura y tupida. Entonces, vengo aquí al garage, aquí de Metro Transit, reviso mi camión que sirva todos los frenos, el aceite, volante, todo está en perfectas condiciones. Pues salgo a mi ruta y comenzamos a recoger a nuestros primeros clientes. ¿Cuáles son las principales rutas que empieza usted en el día? Bueno, yo hago la ruta 18, que va del downtown Minneapolis, de la Nicolet, hasta Bloomington. También hago otra ruta que va del downtown Minneapolis hasta North Town, en el northeast de Minneapolis. Antonio, cuéntanos un poquito de las rutas que los latinos más usan y qué buenas nuevas nos tienes. Bueno, los latinos, yo como chofer me doy cuenta de dónde está llegando mucho latino. En la ruta 10 es una ruta que es muy común para gente de Ecuador, Ecuador, Colombia, hay mucho latino. Y en esa ruta lo que se está implementando, antes había muchas paradas. Entonces, para que sea más rápido y eficaz, se quitaron varias paradas, entonces pueden llegar más rápido a su destino, la ruta 10. Entonces, también otra noticia es de que si quiere agarrar un costo, pagar menos por el ticket, hay un programa de un dólar por viaje. Y eso lo puede encontrar si va a metrotransit.org y ahí está la información. Para información de la ruta puede hablar al 373-3333. O sea, puros 3, nomás hay un 7. Entonces, 373, pues 333. Y ahí le da mucha información sobre rutas y horarios. Una pregunta acerca de lo que estás hablando. De hecho, ¿qué tanta cobertura de punto a punto tienen las rutas si una persona se quiere mover de un extremo de la ciudad al otro? ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de información? Bueno, esa información puede usted llamar a la línea 373-3333 y ahí le dan información sobre qué calle pararse, qué otro camión tomar. Por ejemplo, si va de North Town, de North East hasta Bronzeville, puede tomar el 10 al Downtown y ahí está la ruta Orange, que es una nueva ruta que es Express. Y cada 15 minutos sale una y toma como 45 minutos para llegar hasta Bronzeville. ¿Y esa ruta desde dónde sale? Esa ruta sale desde aquí del Downtown Minneapolis o el centro de Minneapolis en la calle de Marquette y la segunda y la lleva hasta Bronzeville. Y se tarda como media hora y es un nuevo camión y no se tiene que pagar ahí. Usted ya tiene su tarjeta, se sube, sube y baja. Y es muy difícil, se va por el highway y menos parada, se llega rápido. Antonio, cuéntanos un poco y contémosle a la comunidad cómo ha mejorado el servicio después de la pandemia. Bueno, claro, la pandemia nos paró todo el servicio, pero eso dio oportunidad a Metro Transit para mejorar los camiones. Tenemos camiones de primer mundo, limpios toda la mañana, cuando yo recojo mi camión está perfectamente limpio y sanitizado para que no haga más enfermedad. También ofrecemos mascarillas al público que quiera usar si no se siente bien, o sea que ha mejorado un 100%. Y contémosle por último a la comunidad cómo hace esas personas que quieren entrar a trabajar y tener una oportunidad de trabajo en Metro Transit. Bueno, yo altamente recomiendo trabajar para Metro Transit, es una buena empresa que da beneficios, seguridad económica. Si usted quiere comprar una casa, trabaja en Metro Transit, el banco dice vámonos, porque sabe que ahí hay dinero. Pero si quiere trabajar aquí para Metro Transit, podría llamar al número 612-373-333. Acuérdense, son puros 3, no más un 7, 373, pues lo demás es el 3, comenzando con el área 612. Y ahorita hay gran oportunidad porque estamos contratando cientos de personas. Puede comenzar manejando camión, puede ser entrenado para ser mecánico, puede ser entrenado para manejar el tren, puede ser entrenado para ser policía, para ser supervisor, para ser el director de Metro Transit. O sea que esta compañía da oportunidad de crecimiento, todo depende de la persona y su deseo de superarse. Gracias a ustedes amigos por vernos y seguirnos desde el Minnesota de hoy. Gracias Antonio por toda la información. Luz Adriana Jacome reportando. Antonio Castro se despide de ustedes y esperándolos con los brazos abiertos que sigan en la Ruta 10. Seguimos en Ruta con Metro Transit. Luz Adriana Jacome Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente soy yo aquí, Jovita Morales, y estoy aquí para hablar sobre las elecciones de este año 2023, las elecciones locales. Y usted que me esté viendo, si vives en Minneapolis, en San Pablo, en San Luis Park, en Minnetonka y en Bloomington, esta información será de mucha ayuda para usted porque estamos hablando sobre elecciones de este año y precisamente este otoño votarás en las elecciones de tu ciudad utilizando el voto por orden de preferencia. Y cuando estamos hablando de orden de preferencia, es importante saber que las elecciones locales, ahora ustedes pueden elegir un candidato, un segundo candidato y un tercer candidato para poder contar su voto aquí. Este es un ejemplo de la papeleta que tenemos. Ustedes pueden elegir un candidato, digamos que si yo vivo en Minneapolis, estoy votando por un candidato, yo puedo elegir acá el primero. Y si tengo un segundo opción, puedo elegir en el segundo. ¿Y por qué digo esto? Es porque imagínense si ustedes votan un candidato nada más, pero no votan otros más. ¿Qué pasa si su candidato no gana? Pues estarían perdiendo todo lo demás opciones de la segunda y la tercera oportunidad de seguir votando. Entonces, es importante votar por la orden de preferencia. Nosotros le decimos más opción y más poder. Así es que no se les olvide votar este 2023 el noviembre 7. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el Minnesota de hoy, presenta en una contribución. Mi nombre es Marco Dávila y vivo en Minneapolis. Estamos aquí con el amigo Niger, Niger Sarabia. ¿Cómo estás, Niger Sarabia? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces por acá? Muy bien, mi nombre es Niger Sarabia. Vengo de Canadá, de la provincia de New Brunswick. Soy coordinador con la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio. Es una alianza pro-inmigrante, liderada por migrantes, por trabajadores migrantes en Canadá. Somos parte de una red de organizaciones pro-migrantes en todo Canadá. Y estamos aquí visitando Minnesota después de 12 años de que partí de aquí. Y trayendo la información muy importante a la comunidad latina sobre lo que es Canadá y sus programas de trabajadores temporales que Canadá tiene. ¿Qué campaña está en el momento? Ahorita estamos, una de las campañas que tenemos es la residencia permanente para todos los trabajadores migrantes. Canadá ahorita tiene 1.7 millones de trabajadores migrantes en diferentes industrias. Eso incluye estudiantes internacionales, trabajadores anícolas, trabajadores en el área de salud, trabajadores en áreas marítimas que trabajan con marisco. También tenemos el sector que es personas que están pidiendo asiduos o refugiados. Y el sector indocumentado que lamentablemente está creciendo demasiado. Entonces, en estos sectores es el que nosotros nos enfocamos en la red de salud. Son ese tipo de programas que existen, ¿no? De conexiones de un país, por ejemplo, de México. Parece que tiene varios programas que vienen a dobles y gratis, con permiso. Van a trabajar temporalmente allá. Sí, uno de los programas es el programa de trabajadores anícolas, que fue establecido en 1954. Entre acuerdo bilateral entre Canadá y México, estos trabajadores vienen a trabajar en lo que es el sector agrícola. Eso se puede llamar de los invernaderos, con recolección de fruta como manzana, de uva y pera. Y vienen supervisos antemporales, a veces vienen de tres meses hasta ocho meses. Tenemos trabajadores que han estado viviendo en el programa, 25 o 35 años. Y vemos que su familia, en algunos casos no encontramos, que el abuelo vino en el programa, papá vino en el programa. Sí, o están viviendo en el programa. Ese es un acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos, en los Estados Unidos mexicanos. El otro programa que hay es el Trabajadores Foráneos, este se abrió porque Canadá está necesitando mucha mano de obra. Entonces le ha dado la oportunidad a los trabajadores para que ellos puedan emplear directamente a estos trabajadores de lo que es México y el Caribe. ¿Qué beneficios tienen estos trabajadores? Porque escucho que son casi como más temporales. Acá tendrán trabajos de diversos hijos en todos los trabajadores laborales. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son muy mínimos. Es más la explotación que los beneficios que los trabajadores reciben. Como por ejemplo, un trabajador temporal cuando llega a la provincia de New Brunswick no puede accesar a los beneficios de salud. Como sabemos, la salud es totalmente gratis para los canadienses. Pero está excluyendo a los trabajadores temporales. Quiere decir que la provincia dice que un trabajador temporal no puede usar los servicios de salud hasta después de un año. El problema aquí es que los trabajadores no tienen contratos que pasan de un año, que es la gran mayoría. Entonces, por lo tanto, no pueden accesar a la salud. Así es uno de los problemas que nosotros estamos viendo. Eso es a nivel de todo Canadá. Otro de los problemas que estamos identificando es que el programa diseñado, el programa está diseñado para atrapar al trabajo en un sistema de explotación. Ya que eso le da la plata. El empleador tiene todo el poder, el que le provee transporte, casa y trata de mantener a los trabajadores aislados de la comunidad para que ellos no se dan de sus derechos. Porque de esa manera son mejormente explotados. Y es un programa muy, cuando fue diseñado, fue diseñado para favorecer a lo que es los empleadores en este caso. Entonces, parece que sería un poco difícil organizarse, ¿no? Porque vienen bajo el programa y vienen legalmente. Entonces, se ve que es difícil organizarse si necesitan algún tipo de beneficio o quisieran tener, bueno, si tienen algunas exigencias o algo que estén mandando el programa. ¿Cómo pueden organizarse? ¿Es imposible hacerlo? No es imposible organizarse, pero es un poco difícil, ya que ellos vienen con permiso de trabajo cerrado. Lo cual quiere decir que los trabajadores no están autorizados a trabajar para otro empleador. ¿Qué quiere decir eso? Que el empleador tiene todo el poder de mandarlo de regreso para Medina. Tiene el poder de correrlo de su casa. Pero lo más importante en este caso es que los trabajadores sepan sus derechos. En el caso de no poderse organizar, los trabajadores pueden organizarse para de esa manera detener los abusos que están pasando en los lugares del trabajo. Un ejemplo claro fue el año pasado, 80 trabajadores en el área norte de New Brunswick. El empleador no les estaba pagando cuando ellos no trabajaban. Lo cual, eso es ilegal porque en el contrato dicen que el trabajador va a recibir remuneración un mínimo de 30 horas a la semana de trabajo y no trabajo. Por falta de información, estos trabajadores no habían hecho que el empleador fuera responsable de cumplir el contrato. Entonces la organización nos apoyó, les brindó toda la información, todo el apoyo legal, el apoyo logístico. Y ellos lograron organizarse y demandar al empleador para que él le pagara, cumpliera su contrato básico. Como resultado, el empleador accedió en la única de las empresas de New Brunswick ahora que cuando los trabajadores no están trabajando, reciben un pago de mínimo de 30 horas semanales. Eso es lo que queremos extender a todo el Atlántico porque la ley es clara y es que si la temporada está baja, que no hay mucha langosta, no hay mucho pepino de mar, que no hay mucho cangrejo, no es culpa del empleado. En este caso, a los trabajadores inmigrantes. Entonces, hace responsable al empleador. Pero el empleador está pasando esta responsabilidad a los trabajadores. Y vemos este año, hemos tenido casos de que trabajadores tienen que pedir para comer. En ese día, nosotros le brindamos un apoyo, una caja de comida que otras organizaciones, estamos coordinando con varias organizaciones para solventar esa necesidad. Pero al mismo tiempo, estamos llamando a los trabajadores a la que se organizan y le pongan un alto a estas mal prácticas de la industria. Aquí no es solo un empleador, es la industria, pero también no solo la industria, sino que el gobierno canadien se ha diseñado este programa de manera de que hay que tomar ventana de los trabajadores por antes. En el caso de los trabajadores de México, muchos de ellos pasan toda su vida en Canadá, sus familias están rotas por ausencia de padre o madre y no logran terminar de recibir una residencia permanente porque el programa no les permite. ¿Y de diversos países? La mayoría es de México, el programa de trabajadores agrícolas es de México, Jamaica, Haití. También tenemos trabajadores de India y Cobalmo. En el otro programa tenemos trabajadores de Latinoamérica, también de Asia, mucho filipino. Pero el concepto es el mismo, el sistema está diseñado para explotar el trabajo. Esa es la base. Entonces es ahí donde nosotros entramos y queremos romper ese círculo vicioso que el gobierno canadien se ha creado y a través de enfocarse y pedirles y presionar al gobierno para una residencia permanente. Porque teniendo una residencia permanente, los trabajadores van a poder acceder a servicios de la salud, a servicios que podrán organizarse laboralmente, podrán ellos acceder a los programas que hay diseñados para la sociedad canadiense. Por el momento no los trabajadores pueden acceder a ciertos servicios. Entonces ahí es que estamos viendo dos tipos de ciudadanos, el ciudadano canadiense que goza de todos los beneficios de Canadá y el trabajador migrante que no goza de los beneficios que Canadá está proveyendo a sus ciudadanos. Entonces queremos romper ese círculo vicioso y los trabajadores diseñaron esta campaña de pedir una residencia permanente porque de esta manera podrían liberarse de los abusos de los patrones. Entonces esa residencia permanente solucionaría bastante parte del problema, pero se puede decir como a corto o a mediano, a plazo, más o menos, ¿qué es lo que buscarían ustedes como organización? A corto plazo es, bueno, estamos cerca por ganar la residencia permanente. Le hacemos la invitación a los trabajadores americanos aquí o a la comunidad latinoamericana que se tienen familiares en Canadá, les pasen esta información y que se unan a la campaña porque están muy cerca. El año pasado, en diciembre, el primer ministro de Canadá dio la orden al ministro de inmigración que tenía que trabajar para la regularización de los trabajadores migrantes. Lamentablemente el ministro de inmigración no cumplió esa promesa. Entonces esperamos ahorita, ahorita está de vacación en el Parlamento canadiense y estamos esperando que ellos regresen para volverles a decir, miren, esta es la propuesta que los trabajadores han ido. O sea, las organizaciones sociales allá hemos metido una propuesta al gobierno de decir, estos son los pasos que debemos de seguir porque nosotros recolectamos esa información de los trabajadores y eso es lo que los trabajadores nos están diciendo. Los trabajadores nos están diciendo que estamos cansados de que el empleador nos abuse, estamos cansados de enfermarnos y no tener la cobertura de salud, estamos cansados de no poder traer a nuestras familias, estamos cansados de todo este sistema de explotación que Canadá ha creado y nos dieron la solución. Los mismos trabajadores han creado su solución. Una residencia permanente nos abriría el camino para poder traer a las familias y poderlo establecer ya formalmente en cambio. ¿Qué mensaje quieres mandar aquí como labor principal? ¿Mensaje tal vez aquí a los trabajadores de Minnesota o a los de Canadá o a los que piensan que en un futuro mexicano aplicar para los trabajadores de Latinoamérica o de Jamaica o de otros países? El mensaje para los trabajadores inmigrantes es que busquen información antes de querer emigrar a Canadá. La otra es que si ustedes tienen familiares en Canadá, les inviten a que sean partícipe de este movimiento que se está creando para poder obtener una residencia permanente. Estamos muy cerca, pero necesitamos más trabajadores, necesitamos más personas que se unan a la campaña. De hecho, en septiembre 16 y 17 vamos a tener acciones nacionales en todo Canadá para presionar al gobierno, decirles, mira, tú nos mentiste, tú nos fallaste, queremos una residencia permanente lo más pronto posible. Porque lo que está pasando es que los trabajadores inmigrantes, al verse ya atrapados por este sistema de trabajadores temporales, se están saliendo y se están quedando como indocumentados. Entonces el número de indocumentados está creciendo y no queremos que eso siga sucediendo porque los trabajadores indocumentados están sufriendo abuso, están quedando en la calle, nadie les renta. Entonces están pasando muchas dificultades en Canadá, lo cual Canadá es conocido como un país que se abre a todo el mundo y le da los brazos abiertos a la gente y los invita a venir, pero por el otro lado no está cumpliendo con los protocolos para intentar ayudar al inmigrante. Entonces de esa manera los trabajadores, ya sean los que están aquí en Minnesota, puedan unirse a las campañas virtuales que hacemos para presionar de esa manera al primer ministro del Canadá. Y por último, ¿quieres dejar otra información para las personas que nos pueden estar viendo en este momento? Una información muy valiosa si quieres saber más sobre Canadá es en las páginas oficiales que es www.ircc.ca Esa es la página de Inmigración de Canadá donde usted puede encontrar toda la información necesaria y así evitar que lo estafen algunas personas inestruplas. La página de nuestra organización es www.migrantworkers.org que es, o puede buscarlo como la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio. Y allí tenemos información en español y en inglés. Y una vez más, si usted tiene familiares en Canadá, invitarlos a que nos contacten para de esa manera saber más sobre sus derechos. La atención médica de calidad para usted y su familia nunca ha sido más importante. Hennepin Health puede ayudar. Si vive en el condado de Hennepin y es elegible para asistencia médica o Minnesota Care, Hennepin Health lo tiene cubierto. La cobertura incluye visitas al médico, estadías en el hospital, atención de emergencia, atención dental, medicamentos recetados y tratamiento de salud mental. Lo conectamos con los servicios comunitarios y del condado para su bienestar total. Obtenga más información en hennepinhealth.org Hola mi gente bonita de elminesotadehoy.com Yo soy Vanessa Alonso y soy Lupita en Cruzar la Cara de la Luna. Hola, soy David Radamestoro y soy el director de Cruzar la Cara de la Luna. Hoy estoy muy entusiasmada de estar aquí con ustedes en el Ordway Performing Center for the Arts. Y estamos aquí presentándoles Cruzar la Cara de la Luna. Cruzar la Cara de la Luna es una mariachi opera sobre la familia Valesquez y ahora la van a escuchar aquí con orquesta y con mariachi, las dos cosas a la misma vez. ¿Qué tal? La historia de Cruzar la Cara de la Luna se trata de la familia Valesquez y la separación por medio de la inmigración. Cruzar es una mariachi opera written by José Pepe Martínez from Mariachi Vargas, a very, very famous ensemble from Mexico. Yo soy Lupita aquí en Cruzar la Cara de la Luna y soy la amiga de Renata. Esta ópera se debe de ver por todas las audiencias del mundo, si es posible. Como hija de inmigrantes es una historia que toca mi corazón bastante. Mis padres son de México, sí señor. Mi padre de San Luis Potosí y mi madre de Aguascalientes. Entonces, para mí es un honor y, no sé, me toca mucho el corazón y el alma poder cantar mi música mexicana y también la historia de muchos, muchos que se van a otros países a trabajar para darle una vida mejor a sus familias. I'm the stage director and I work with the singers and with the instrumentalists and the conductor and help tell this story and find our own voice in telling the story of this beautiful opera. Para mí no es solo una historia mexicana, es una historia americana. It's about the diversity of the Latino experience, showing within a single Mexican family of family members who are from Mexico, who immigrated, who were born in the United States in the first and second and third generation. It shows how diverse the Latino community is and our presence in the United States. Es una ópera que une la comunidad latina aquí en Minnesota y espero que se puedan dejar venir a ver esta ópera tan hermosa y tan bonita con una música original. No son canciones que han escuchado en su vida. It's an opportunity for the Latino community to share our stories with the wider Twin Cities community. It's something that's not often experienced within the opera world as well. It shows latino experiences performed by latino performers in a beautiful setting here at the Ordway. Amigos, les invitamos a esta hermosa producción de Cruzar la cara de la luna una vez más porque es una producción que no se quieren perder. ¡Y que viva el mariachi, sí señor! ¡Sí, señorita! This is an important show for the Latino community to see here in Minnesota. Please join us. Sería muy bonito y un gran gusto saludarles aquí en the Ordway Center for the Performing Arts. A usted y a toda su familia. Join us at the Ordway Center in St. Paul between November 4th and 12th. You can find tickets at mnopera.org. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero no, 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 no Gracias por ver el video